Muy bien, vamos a comenzar, si ustedes no ven que nos estamos riendo en el video, no podemos arrancar, miren lo que es esto, tenemos gente ahí, hola hola, hola a todos, bueno, estamos para arrancar, muy bien, tenemos gente conectada por whatsapp, parte de la comunidad, y bueno, el otro estamos acá, bueno, quiero hablarles de algo que me parece sumamente importante, como siempre les digo, todo me parece importante, pero esto para mi es muy importante que lo hablemos en este tiempo, porque quiero hablarles de la iglesia, la iglesia, que es para ustedes la iglesia, pueden opinar, antes que arranque yo ahora despacharme con todo, nosotros somos la iglesia, que más, a ver, que más, el templo del Espíritu Santo, como, la iglesia, el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia, que es la iglesia, la iglesia es lo que estamos haciendo nosotros, como lo define, como Pablo define, por ejemplo, el apóstol Pablo, como define la iglesia, la iglesia que es para el que es el apóstol Pablo, el cuerpo de Cristo, bien Lucas Lonsi, la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, ciérrenme el microfonito ahí de ustedes, la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia es la continuidad, por decirlo de alguna manera, de Cristo en la tierra, si, el Señor está en su trono, y los que manifestamos lo que Él quiere en la tierra, deberíamos ser nosotros, la iglesia, si, Pablo la define como un cuerpo, y de eso quiero hablar hoy, pero más que nada, la iglesia es un misterio, porque hoy en día, si vos le preguntás a una persona que es la iglesia, si es católica, te va a decir la iglesia católica, si le preguntás a un evangélico que es la iglesia, te va a decir la iglesia pentecostal, o la iglesia bautista, o la iglesia según qué denominación, pero la iglesia no es una institución, la iglesia es un misterio, y hasta tanto no nos se ha revelado qué es la iglesia, nos va a costar tremendamente poder reunirnos con la iglesia, ver el valor que tiene la iglesia, y poder entender lo que es la iglesia, porque es un misterio, el apóstol Pablo decía en Colosenses 2.29, él oraba por los colosenses, pero oraba por todos, porque esa oración es para todos, y él oraba por ejemplo, y decía, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, o sea, el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y el misterio de Cristo. Pablo está diciendo que en serio que nosotros logremos entender, o sea, la máxima riqueza del entendimiento que podemos tener nosotros, es decir, vos sí que la tenés re clara en todo lo que Dios quiere, pongo ese término para que lo entendamos todos, viste, yo la tengo re clara, realmente alcancé el máximo entendimiento que puedo tener, cuál es el máximo entendimiento, que se te revelen dos misterios, y son misterios, el misterio del Padre y el misterio de Cristo. El misterio del Padre es Cristo, no el Jesucito de Nazaret que me va a arreglar los problemas, no, es el Cristo resucitado, el que está sentado en el trono, el que gobierna, el que me demanda total obediencia, no me voy a hablar de Cristo hoy, yo otra vez he poblado, pero el segundo misterio que Pablo habla, el misterio de Cristo, el misterio de Cristo es la Iglesia, porque la Iglesia es la continuidad de Cristo en la tierra, la Iglesia tiene como misión terminar la obra que Cristo empezó, acá en la tierra, tiene una misión, la Iglesia tiene una misión, tiene un propósito, tiene una razón de existir, por eso que si nosotros no entendemos lo que es Iglesia, cada vez que digamos, vamos a reunirnos, te puede generar como pesado, me tengo que ir otra vez, tengo que ir a algún lugar, ¿no? ¿nos pasa eso a veces? Ah, justo un domingo que tenía ganas de dormir, o justo hoy se me enfermó el perro y me voy a quedar porque voy a tirar cualquier excusa con tal de no ir, porque... Entonces, ¿por qué nos pasa eso? Porque todavía no entendemos qué es la Iglesia, todavía tenemos un pensamiento de Iglesia e institución, y es normal que lo podamos tener, porque todos venimos de una tradición religiosa, primero tal vez fue católica, después fue evangélica, lo que sea, y siempre para nosotros ir a la Iglesia era ir a un edificio o a una institución. Nunca dijimos, me voy a reunir con la Iglesia, no importa dónde sea, ese sería un nivel mayor de entendimiento, me voy a reunir con la Iglesia, entendiendo que la Iglesia no es el edificio, no es la institución, pero para llegar a eso, que es el primer paso, porque el segundo paso de mayor entendimiento de lo que quiero hablar hoy, que es tener comunión, entender que somos uno, y esto es lo que más les cuesta a esta generación, a esta generación occidental más que nada, si vemos el mundo entero, en el occidente le cuesta esto, esto no le cuesta para nada a aquellos que son Iglesia en otros continentes, especialmente los que son perseguidos, por ejemplo hoy vemos en Ucrania, están en guerra, lo están bombardeando, lo están matando, y ¿dónde está la Iglesia? ¿Dispersa? Están todos juntos en un lugar, se reúnen juntos a cantar, se reúnen juntos a orar, están juntos, porque entendieron que son Iglesia y como Iglesia son familia, es muy diferente entender Iglesia desde el punto de vista institucional o eclesiástico o religioso tradicional, a entender lo que realmente es Iglesia, un poquito lo tocábamos anoche en el mit que hacíamos, cuando hablábamos Romanos 12, ahora vamos a avanzar sobre eso, pero quiero que nos quede claro, la Iglesia, tanto Cristo como la Iglesia son un misterio, y un misterio se nos tiene que revelar, no hay ser humano que te pueda revelar un misterio de Dios, puede ser el mejor maestro de la Escritura, de la Biblia y sentar a una persona y hablarle 20 horas si querés para que entienda algo, y se puede levantar de ahí e irse sin entender nada, porque el único que te trae luz en el entendimiento es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino para revelarnos estos dos misterios, que Jesús, ese hombre que caminó, se terminó convirtiendo en el Cristo que está sentado en el trono gobernando todo, porque eso dice la Escritura, Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de dónde me va a escapar ese gobierno, de ningún lado, o lo acepto o lo rechazo, luego le doy toda mi vida o no se la doy, no le puedo dar un pedacito de mi vida, y por otro lado una vez que me entregué por completo a Cristo, tengo que entender que con Cristo viene otro paquete, es la Iglesia, hablando como siempre en chiste decimos, cuando te lleva a la señorita, mi señora, viene el otro paquete que es la suegra, o sea, viene toda una familia detrás de ella, que no es mi familia, lo digo en chiste, pero es verdad, no digo por mi suegra, yo la amo, en serio lo digo, no, en serio, se lo digo en serio, no sé, yo no me hago chistes de suegra, pero en realidad la paso bien con mi suegra, pero el tema es este, que siempre tenemos que entender que si yo realmente acepto a Cristo y acepto a su gobierno, es indefectiblemente que está la Iglesia con Él, porque Cristo es la cabeza de la Iglesia, cuando nosotros vemos a Cristo y la Iglesia, tenemos que ver, imagínense la figura de un ser humano, la cabeza, el cuerpo es la Iglesia, yo no puedo decir que soy Iglesia, no puedo decir que yo soy cristiano, que sigo a Cristo sin comunión con la Iglesia, porque la Iglesia y Cristo son uno, no puedo tener comunión, digo, no, tengo comunión con Cristo, soy cristiano, quedo solo en mi casa y miro muchos videos en YouTube y miro muchas predicas, ¿y te relacionás con la Iglesia? No. Y como dice mucha gente, perdona Jorge, yo hablo con Dios a mi manera. Hablo con Dios a mi manera, un montón de cosas, es imposible, eso habla de una total ignorancia en cuanto a lo que es Cristo y lo que es la Iglesia, ¿sí? No digo que en nombre de la Iglesia se hayan hecho aberraciones con la gente, que la gente no quiera saber nada con la Iglesia, pero el problema es que están viendo una Iglesia que no es Iglesia, porque la verdadera Iglesia es otra cosa, y tiene que revelarse en nuestras vidas lo que es la Iglesia. Por eso, voy a leer algunas cositas más acá, que tengo anotadas, dice, en Efesios 5.32, por ejemplo, decía, grande es este misterio, más yo lo digo con respecto a Cristo y la Iglesia, ¿no? Pablo está ahí explicando lo que es la relación del hombre con la mujer, lo que es el matrimonio, ¿sí? Y él habla, dice, el hombre cuida y sustenta a la mujer, y habla de esa relación, y dice, lo mismo es Cristo con la Iglesia. Y esto es un gran misterio, pero yo no lo digo, ustedes están mirando el matrimonio, pero yo estoy hablando de Cristo y la Iglesia. Se lo tiré como un ejemplo para que lo entiendan. Cristo la cuida, la sustenta, le da la vida. ¿Y la Iglesia qué tendría que hacer? Tener comunión con Él, pero tener comunión entre todos. Entonces, leamos esto, la Iglesia, si no es un auditorio, o un templo, o una catedral, o una capilla, o el templo angélico, o sea, la Iglesia, la Iglesia es la representación de Cristo en la Tierra, y que son, son, deberían ser, los hijos y las hijas de Dios. Los que somos hijos e hijas de Dios, deberíamos ser la representación de Cristo acá en la Tierra. Por eso que siempre hablamos de que el propósito eterno con nuestra vida es ser transformado en la imagen del Hijo. ¿Sí? O sea, cuanto más nos parezcamos a la cabeza, vamos a manifestar lo que la cabeza piensa, lo que la cabeza quiere. individualmente. Pero yo hoy no quiero hablar de lo individual que siempre hablamos, quiero hablar de lo grupal, de lo corporativo. ¿Por qué esto es sumamente importante? ¿Por qué esto depende de nuestra vida? Efesios 1, 1.20-23 dice, La cual operó en Cristo, recitándole a los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, potestad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Está hablando de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado dice, ¿dónde? En lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad. O sea, Cristo es todo. Y además la Escritura dice que todo lo que el Padre hizo, dice todo es por Cristo, para Cristo y en Cristo. No puedo tener una relación con Dios si no es por medio de Cristo. Porque todo lo que el Padre lo hizo, lo hizo para Cristo. Lo hizo por medio de Cristo y lo hizo en Cristo. Ahora, inmediatamente ordeno mi relación con Cristo, lo que viene es lo siguiente. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza, el Padre lo dio como la cabeza de la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo lugar. O sea, que nosotros tendríamos primero que vivir la plenitud de Cristo en nuestras vidas, y juntos manifestar la plenitud de Cristo en todo lugar. Nos tendría que pasar como le pasaba a la primera iglesia, después lo vamos a ver, que la gente quería estar con ellos. Y hoy muchas veces la gente no quiere ni vernos. Ah, ustedes van ahí, no, ni loco voy ahí. Sí, en los primeros tiempos la gente quería estar con la iglesia. Había algo en ellos que era diferente. Y hoy vamos a ver cuál era la clave de lo que ellos tenían. Lo que veía la gente de la iglesia. ¿Qué es lo que debería ver de nosotros? Por eso ellos deseaban, la gente que no conocía a Cristo, deseaba tener lo que ellos tenían y estar con ellos. Porque la vida que ellos llevaban era tan diferente. Después vamos a ver en qué contexto pasaba, histórico y de ese momento, y religioso de ese momento. Ahora, entendamos algo. Por ejemplo, la Escritura dice que somos parte de un cuerpo. O sea, si somos parte de un cuerpo, no podemos estar separados. Imagínense que yo me saco este dedo, lo dejo acá y lo vengo acá una semana. ¿Cómo está el dedo? ¿Se pudrió? ¿Está podrido? ¿Por qué? Porque está separado del cuerpo que le da vida. No, a mí solamente me da vida Cristo. ¿Y la iglesia? Si la iglesia es la continuidad de Cristo. Como hablábamos anoche, la iglesia tiene, muchos somos diferentes miembros y tenemos diferentes dones y necesitamos de los dones de los demás para ser nutridos de esa vida de Cristo también. No existe la vida del cristiano solo. Es imposible. No, yo con mi esposa somos cristianos y esta es la iglesia, no sos iglesia. Como decía el otro día, una vez que hice un video cortito para hablar de esto, yo soy iglesia, vos no sos iglesia. Sos iglesia cuando te reunís con otro a tener comunión, si no, no sos iglesia. Solo no podés ser iglesia. Porque él dijo, donde otros te han reunido en mi nombre y de acuerdo conmigo, ahí sí hay iglesia. Somos una sola piedra viva nada más. Somos piedras vivas que necesitamos juntarnos con otros para edificar el templo espiritual donde se manifiesta Cristo y ahí sí somos iglesia. Entonces dice, por ejemplo, Romanos 12, anoche lo leíamos, Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros uno de los otros. ¿Somos muchos? Sí que somos muchos. No miremos acá, estamos siendo bastante ya. ¿Sí? Que no venga más gente como Silvia, sí, bueno, porque vamos a tener que aguantar después. Sí, Silvia, te amamos. Ni como Daniel, por ejemplo. Bueno, son diferentes dones, ¿no? Hay talentos que tenemos, algunos nos bendices, otros los tenemos que soportar. Pero bueno. Pero, hablo en serio, hablo en serio. Somos muchos miembros, ¿sí? Somos muchos, somos todos diferentes. Pero es necesario saber que así seamos muchos, somos uno en Cristo. Deberíamos ser uno en Cristo. La oración de Jesús en Juan 17 por su discípulo fue, Él dijo, Padre, así como yo y vos somos uno, que ellos también sean uno conmigo y que entre ellos sean uno. Para que el mundo crea. Entonces, ¿cuándo el mundo va a creer que realmente Dios es real? Cuando nos vea siendo uno. Con el Padre, con el Hijo y entre nosotros. Y dice acá, dice Corintios 12, 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Efesios 3, 6 dice que nosotros somos miembros del mismo cuerpo, somos copartícipes de la promesa de Cristo. Efesios, vamos a leer Efesios. Fíjense la necesidad. A ver, cuando nosotros entendemos que somos el cuerpo de Cristo y que somos uno, nos damos cuenta que nos necesitamos unos a otros. Nosotros necesitamos de uno y otros. No es que bueno que cuando uno dice, che, la está pasando mal, oran por mí. Y ahí está la oración. Oran por mi pariente que está, o ya está morando. O sea, te faltaban las ventanas, pusimos las ventanas en la casa. O sea, somos uno. Estamos pendientes uno y otro. ¿Por qué? Porque entendemos que si mi hermano sufre, sufrí con él. Si mi hermano ríe, reí con él. Si llora, lloramos juntos. ¿Sí? Porque somos parte del mismo cuerpo. Imagínate que llore un ojo y el otro no llore. Ah, y este ojo está triste, está llorando, y este se está riendo. No puede ser imposible. O sea, lloramos, lloramos, punto. Entonces, con Dios pasa esto. Y tenemos que entender que... Quiero hablar de algunos conceptos que tienen que ver con esto de la iglesia y la vida de iglesia. ¿Sí? La vida de iglesia. Primero que la iglesia fue creada por Cristo. La iglesia no fue creada por seres humanos. Bueno, la iglesia no arrancó en el año 150 o 200 con Constantino estableciendo la iglesia católica. La iglesia no arrancó en el 1500 y pico con Lutero y estableciendo la iglesia evangélica. La iglesia arrancó con Jesucristo. Él es el fundador de la iglesia. ¿Por qué la expresión de él sobre la tierra? Ahora, entendamos que cuando nosotros leemos Efesios 4, o cuando leemos toda la carta de Efesios especialmente, pero Efesios 4 especialmente, estamos viendo lo que es el diseño de Cristo para la iglesia. Pablo dice, yo no sé si un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, fue llevado, después bajó y vino con cosas que son difíciles de entender. Era él. Él tuvo un encuentro con Dios terrible. Y lo que entendió Pablo, ni Pedro lo entendía. Que era el pilar de la iglesia de Jesucristo. Por eso en una carta dice, Pedro, como nuestro hermano Pablo dice, cosas difíciles de entender. O sea, ni él lo entendía. Claro, ¿cómo va a entender algo que solamente lo vas a entender por revelación? Lo vas a entender porque el Espíritu Santo te lo está enseñando, te lo está mostrando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la iglesia? En Efesios 4, por ejemplo, dice, el mismo que descendió, fue el mismo que ascendió. Está hablando de Jesús. Él descendió al infierno. Y dice que ascendió después. Dice, y llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo después de sacar, de hacer libre a todos los que estaban allá adentro? Y a todos los que iban a ir, que crean en él. ¿Qué fue lo que hizo? Fue lo que hizo fue lo siguiente, Efesios 4, 11. Y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué significa? Puso dones que tienen que ver con la gracia ministerial. ¿Jesús era apóstol? Sí. Era enviado. Apóstol era enviado. ¿Era profeta? Sí. ¿Era evangelista? Sí. ¿Era maestro y pastor? Sí. Entonces, lo que él era, lo repartió en el cuerpo. Todo lo que él era, lo repartió en el cuerpo. No son títulos. El pastor que tiene el título. No, 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 no hay título. No hay título de pastor. No hay título de apóstol. No hay quien te dé un título. Es la manifestación de esa gracia de Jesús, que no es para tu beneficio. Es como que yo, yo soy pastor y ahora ustedes son todos mi propiedad. No, nada que dé. Estaría enfermo si digo eso. Sí sé que tengo una gracia pastoral. Y mucho más la tiene mi señora en ese sentido. Yo soy más maestro por ahí. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Es simplemente algo de Cristo que es para el beneficio del cuerpo. Y entonces él dice, y constituyó uno, bueno, como decía recién, ¿y a fin de qué? O sea, a fin de, a fin de, para esto lo hizo. Para esto estableció apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. ¿Y pastores para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay dos, dos para qué. Uno, es para que seamos entrenados en el ministerio, que es el único ministerio que existe, que es el ministerio de reconciliación. Te tenemos que entrenar para que vos sepas cómo presentar el evangelio a otro. Para que vos sepas cómo evangelizar a una persona, para que sepas cómo disipular a una persona. Para eso es el ministerio de reconciliación, lo que está allá afuera. Y lo otro es para adentro. Dice, ¿a fin de qué también? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo qué era? Decido fuerte, decido. La iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, hay personas que edifican a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Edificando. Edificando a la iglesia. Necesitamos de los que edifican la iglesia. Que el día de mañana podés ser vos también. Porque de repente Dios te da dos, tres, cuatro, cinco personas para cuidar y ¿qué vas a hacer? Las tenés que edificar. Lo vas a estar haciendo exactamente igual. O mejor que yo. Gloria a Dios que pase eso. Que lo hagan mejor que yo todavía. Por lo menos que no tienen chistes sueras mientras lo están haciendo. O sea, ahí mejoraron. Ahora, esto de la edificación del cuerpo tiene un fin. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, una misma fe. Como dice Pablo, una fe, un Señor, un bautismo, uno. No que, como decía recién, yo creo en mi Dios de esta manera, vos crees en tu Dios de otra manera. No, 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 no. Hay una sola forma para llegar a Dios. Es por Cristo. Y dice acá, y que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso siempre estamos hablando de Cristo y de Cristo en Cristo. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una relación con Él? ¿Qué es nuestro Señor? Por eso es la model. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Tenemos una meta. Alcanzar la madurez de Él. Esta es una de las funciones de la iglesia. Y me dicen, y fíjense, ¿para qué? ¿Para qué pasa esto? Dice, para que ya no sean niños fluctuantes. Llevados por todo viento de doctrina. Niños fluctuantes. Hoy creo esto, mañana creo que yo. Hoy creo esto, mañana creo que yo. Hoy creo esto, mañana creo que yo. Entonces vienen todos diferentes vientos de doctrina que en este tiempo están pasando. Y te arrastran para allá. Y te arrastran para acá. ¿Sí? Y te dicen, ahora todos tenemos que circuncidarnos. Ya se circuncide el dolor. Ahora tenemos todos que hacer esto. Y vamos, guiátame. ¿Sí? ¿Viste? Ahora movemos bandera en el templo. Ahora hacemos, no sé qué. O sea, vientos de doctrina. Entonces te llevan para un lado, te llevan para otro. Porque vos no entendés realmente por qué estás. Entonces dice acá, para que dejemos de ser niños. Y después, el verso 15 me encanta porque dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Lo otro día enseñamos que era el verdadero amor. Yo a ustedes también se lo dije el otro día, el amor del corazón. ¿Se acuerdan? Del alma y la mente. Bueno, siguiendo el verdadero amor, perdón, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto escrito. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las conyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Parece un trabalenguas. ¿Sí? Que no les agarre el mal del sauce y se me duerma en la siesta. Escuchen. Porque es muy interesante, porque esto es un misterio. Somos todos miembros de un mismo cuerpo, unidos por las conyunturas. ¿Quién ofician de conyuntura? ¿Quién te une a vos con ella? La iglesia. Sí, pero ¿quién en este momento? ¿En la casa de quién está? Nuestra. O sea, nosotros a ustedes los convocamos acá hoy como conyuntura, porque somos pastores, los están modificando, pero entre ustedes se están conociendo, están generando hermandad, están generando comunión. Esto es lo que está hablando. O sea, no lo necesitas solamente a nosotros, simplemente somos conyuntura para que ustedes se conozcan, para que ustedes avancen. Yo siempre digo, cruzense los teléfonos, charlan entre ustedes, oren entre ustedes, no lo necesitan a nosotros. No es que, si el pastor me da permiso para mandarte un mensaje, voy a ver, pastor me da permiso para mandarle un mensaje, mandale. ¿Me entienden? Somos conyuntura simplemente para que el cuerpo se una, se concerte, encaje en uno con otro. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Vamos a ir creciendo en amor. Y dice acá, lo dice bien claramente, según la actividad propia de cada amigo, cada uno tiene su, 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 algo propio. Para dar. Ahora, quiero hablar de otro punto, que es la vida del cuerpo. La vida del cuerpo. Una vez que entendemos que somos parte de un cuerpo, tenemos que entender que ese cuerpo tiene una vida. ¿Sí? Tiene una vida ese cuerpo. Ahora, esa vida, esa vida se edifica, esa vida crece a través de la comunión. ¿Cómo podemos tener comunión si no lo vemos nunca? ¿Cómo podemos tener comunión si nunca charlamos? ¿Cómo podemos tener comunión si no me interesa conocerte? ¿Cómo podemos tener comunión si yo solamente vengo acá porque vengo a ver si oran por mí, pero vos seguís con tu vida? No me interesa tu vida, vine por mí. ¿Cómo podemos tener comunión así? La mentalidad que no han creado, ¿sí? La mentalidad que no han creado a nosotros, es que la iglesia es un lugar. Entonces, la iglesia, si la iglesia, dijimos el cuerpo de Cristo, estamos concertados unos por otros, estamos unidos, pero la iglesia tiene una vida. Normalmente la iglesia que nos crearon a nosotros en la mente, la forma de pensar de la iglesia, pensar humana de la iglesia, es una vida solamente congregacional. Nos congregamos dos, tres, cuatro veces en la semana, pero nunca generamos comunión. Vamos por una actividad, vamos por otra actividad, vamos por otra actividad, pero nunca terminamos de conocernos. Nunca terminamos de saber quiénes somos, nunca terminamos de generar esa hermandad que tenemos que generar. Para realmente poder vivir como esa iglesia que lo representa a Cristo en la tierra. Por eso acá dice, si no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, no estamos en Cristo. Ya que Cristo y la iglesia son uno. Una vez les enseñé que hay dos posturas o dos posiciones espiritualmente hablando delante de Dios. O estás en Cristo o no estás en Él. La Escritura dice, las cartas de Pablo, vayan y vean la cantidad de veces que dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ahí vas a darte cuenta toda la herencia espiritual que tenés en Él. En Cristo esto, en Cristo aquello, en Cristo, en Cristo, en Cristo. O sea, o estás en Cristo o estás fuera de Él. Entonces, ¿qué es lo que te provoca la religión? La religión muchas veces te provoca que hasta estés fuera de Cristo. Porque la religión lo único que te ofrece es un programa. Un programa con diferentes actividades para ver si te sentís mejor, para si cambian algunas cosas. Pero te fuiste de ahí y tenés una vida sin comunión con Él muchas veces. ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia son un misterio. Cuando primero se te revela Cristo, inmediatamente vos decís, ok, Cristo, ¿dónde está la iglesia? ¿Querés conectarte con la iglesia? Es imposible que se te revele Cristo y no busques a la iglesia. Porque estás buscando la parte que te falta. ¿Lo viste a Él? Decís, ¿dónde está la iglesia? Inmediatamente. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos un problema occidental, acá en el occidente. Porque acá nos llenaron de religión, nos llenaron de templos, nos llenaron de actividades. Pero cuando vos te vas de estos lugares así, te vas a Asia, por ejemplo, donde hay la iglesia perseguida, a Medio Oriente, al lugar donde la iglesia es perseguida. La iglesia desean estar juntos, porque es el único momento de paz que tienen cuando están juntos. O porque están con persecución, o porque están con guerra, o porque están con hambre, o porque están lo que sea. Y el único momento de paz es cuando se juntan. Se fortalecen. Se fortalecen unos a otros. Nosotros acá a veces también tenemos un problema. Pero no nos fortalecemos nunca porque estamos todos separados. Todavía, bueno, nosotros no, gracias a Dios no. Pero hay mucha gente que sigue pensando en la iglesia como una congregación. No como la vida misma. No como la vida misma. No, nosotros ya hemos pasado por ahí, pero estoy diciendo para que quede todo esto, ¿no? Quiero, estoy armando algo. Y dice, por eso, bueno, acá, acá, bueno, no voy a leer todo lo que dice acá, porque es mucho lo que tengo escrito. Pero cómo tratar al cuerpo. Ayer hablábamos de cómo tratar al cuerpo. Ser humildes. Sí, por ejemplo, acá una de las cosas que dice, sean humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. ¿Sí? Dice, esfuércense por mantener la unidad en el espíritu mediante el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Hoy en día lo que menos vemos es paz dentro de la iglesia. O de lo que dicen ser iglesia. Mucha gente peleada con todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay celos, porque hay divisiones, porque hay competencia, hay luchas de poder. O sea, no es iglesia. Jamás a alguien que reacciona de esa manera se le reveló ni siquiera a Cristo. Mira lo que digo. Mucho menos se le reveló a la iglesia. Porque alguien que descubre a la iglesia, la quiere amar a la iglesia. Le quiere servir a la iglesia. Va a tolerar aún aquellos que son más niños espirituales. Lo va a tolerar. Y va a orar, tal vez, para que haya un crecimiento. Pero no va a hablar mal de ellos por ahí detrás. No va a denigrar a otro porque se equivocó. El que se equivocó y se arrepintió lo van a tratar de restaurar, no de terminar de matarlo. ¿Por qué? Porque entendemos que la iglesia es... Como siempre hablamos con ella, si vos le pegás a la iglesia, le pegás a Cristo. Si vos le pegás a la iglesia, le pegás a Cristo. Es lo que le pasó a Pablo. Claro. Pablo perseguía a la iglesia. Tal cual. Pablo creía que él le estaba haciendo bien. Pedía cartas para poder ir por todas las ciudades y meter presos a los cristianos que encontraban en el camino. ¿Y quién se le apareció en el camino? Jesús. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Él lo estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesús. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? O sea, Jesús, me estás persiguiendo a mí. ¿Perseguís a la iglesia o me perseguís a mí? Y él cae ahí e inmediatamente dice, ¿qué quiere el Señor que haga? Y lo primero que le dijo, ¿sabes qué? Anda, entrás a cierta casa, ¿a qué hora te van a ir a ver? Anda a tener comunión con la iglesia. Lo primero que le dijo, anda a tener comunión con la iglesia. Y ahí te van a decir qué hacer. Y cuando él fue y tuvo comunión con la iglesia, que el primero que apareció fue a la Nías. Entonces, ahí, él recibió de vuelta la visión. Se le confirmó la palabra profética que tenía. Se quedó un tiempo con ellos. Fue discipulado y después fue enviado. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me perseguí? Estás persiguiendo a la iglesia, pero me perseguí a mí. Sí, pero me perseguí a mí. ¿Persiguí a la iglesia o me perseguí a mí? Entonces, ¿sabes qué voy a hacer ahora? Ahora que te das cuenta que yo soy el Señor, porque dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente él lo reconoció. Bueno, ¿me reconociste a mí? Reconocé la iglesia. Ando un tiempo con ella. Por eso he sido, no, yo soy cristiano y en mi casa me junto. No me junto con nadie, no soy cristiano. Bueno, sos un bicho raro ahí, cristianoide, medio raro, que te cerraste. Hay un micrófono abierto acá. ¿Se lo puede cerrar el micrófono? El volumen se cierra. O bajar el volumen. ¿Me explico? Entonces, vamos a la parte que quería compartir un poquito, porque este estudio es muy largo. Pero vamos un poquito a esta parte. Dice, la necesidad de estar reunidos. En Hebreos 10.25, que lo hemos escuchado 50.000 veces, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Acá Pablo dice, congregarnos no está hablando de congrearse en un templo, porque no existían los templos en aquel momento. La iglesia en aquel tiempo se reunía en las casas. Y se reunían para hacer cuatro cosas, que ahora les voy a hablar, con eso voy a terminar el mensaje. Cuatro cosas fundamentales, que era observar las enseñanzas de los apóstoles, que era la misma de Jesús. Tener compañerismo, comunión, comer juntos y orar. A eso se juntaba la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? A medida que fue pasando el tiempo, hubo gente que venía con estructuras judaicas, o estructuras de otras religiones, que le costaba lograr eso de estar en las casas. ¿Que se piensan que ahora le cuesta a la gente estar en las casas? Antes también le costaba. Entonces hay gente que dejaba de congregarse, congregarse en las casas. Debía tener ese tiempo de comunión. Y la exhortación de Pablo es, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque ustedes se fortalecen cuando se juntan. Tendrían que tener un deseo de congregarse. Por eso yo a veces les paso, les digo, hey, miren que dentro de una semana no congreamos. Bueno, armate toda esa semana para que ese domingo no tengas nada. Y si llegó algo, patealo por un costado. No, hoy tengo que estar acá. Y punto. Pero no porque tengo que ir a la casa de Jorge. No, no, quiero ver los hermanos, quiero ver cómo están. Quiero pasar un tiempo con ellos. Quiero reírme junto con ellos. Quiero orar junto con ellos. Quiero disfrutar un almuerzo con ellos. Esto es lo que tiene que arder en nuestro corazón cuando se te revela la iglesia. Si no es una carga. Otra vez nos vamos a tener que reunir. Claro, no se te reveló. No se te reveló la iglesia. Dice, la vida de comunión de ellos y justamente lo que voy a hablar ahora. Esta es la palabra clave. Hebreo 2, 41, 47. Dice, así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia como 3.000 personas. Después del mensaje de Pedro, la primera que predica, se bautiza toda esa gente y como 3.000 personas se unen a la iglesia. Y dice, fíjense cómo vivían. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hay otra versión que dice, esta es la nueva versión internacional, pero la verdadera versión dice, y perseveraban. Y perseveraban, dice, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y con esto quiero ir terminando, la palabra perseverar. Cuando a vos se te revela la iglesia, lo primero que haces es perseverar en la comunión con la iglesia. No, de vez en cuando. Bueno, justo, estoy medio flojo esta semana, che. Vamos a tener que ir a la iglesia, me parece. ¿Qué le parece si vamos a la iglesia? Amor, ¿te parece que vayamos a la iglesia, venimos mal, no? Nos peleamos toda la semana. Vamos a la iglesia a veces, se arregla algo. Che, amor, estás flojita la semana, ¿eh? Oh, nos estuvimos comiendo arroz blanco toda la semana. Vamos a la iglesia a veces, mejor, ahora un poquito, Dios nos tira un hueso. Y entonces vas a la iglesia, como si la iglesia fuera el edificio, una vez cada dos meses. La primera iglesia dice que todos los días, no, algún día, todos los días se juntaban, dice. Los inicios de la iglesia eran todos los días. Después, bueno, realmente tendrían que trabajar, hacer su vida, ¿no? Pero, a lo primero, a todos los días. Había un deseo por estar juntos con los demás. ¿A qué se juntaban y nos acaban de hablar de un Cristo? No tenemos ni idea quién es, a ver qué nos enseñan. Y ahí estaban los apóstoles, los profetas, los maestros, enseñándole. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se juntaban a comer, y mientras comían, alguien le contaba, y comían, y aprendían, y compartían, y oraban juntos, y cantaban juntos. Y esa era la vida de comunión que tenían. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, enseguida trataban de venir, vení acá, acá está la casa donde nos rimos los cristianos. Cuando enviaba a alguno a otro lugar, enseguida trataban de ver dónde se reunían para ir a estar. Había una necesidad tremenda de estar juntos. Pero la palabra es perseverar. No de vez en cuando, perseverar. Miren que yo de vez en cuando, le digo un beso, mi señor. De vez en cuando, trato de charlar un ratito con ella. ¿Ustedes piensan que vamos a tener comunión algún día? Yo tengo que perseverar. Como hemos perseverado durante más de 20 años en esta relación, para que hoy tengamos lo que tenemos, en cuanto a la relación. Que no nos soportamos ni un segundo... ¿Sí? Pero la necesidad de perseverar. Todas las cosas en la vida se logran con perseverancia. No hay nada que se logre así fácil. Es todo con perseverancia. Es pegarle, 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 hasta que lo veas. Seguramente han escuchado esa enseñanza que dicen que una gota puede partir una piedra. Una gotera, ping, 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 hasta que la piedra se partió. No fue el poder de la gota. Fue la perseverancia de la gota pegando. Lo mismo pasa con la iglesia. Ah, yo no sé si tendré que juntarme con los hermanos. Bueno, perseverar en congregarte. Perseverar en ir. Perseverar en estar. Perseverar en compartir tiempo con ellos. Hasta que llegue un momento que va a decir, no puedo dejar esto en los primeros de mi vida. No puedo dejarlo. Quiero estar con ellos. Quiero volver a juntarme con ellos. Quiero volver a verlos. Quiero reírme con ellos. Quiero pasar tiempo con ellos. Algo salió mal en alguna familia. Vamos a llorar juntos. Pero esa era la vida de la iglesia. Nos han dañado tanto a lo largo de los años. La religión lo ha hecho tan mal. Tan mal lo ha hecho la religión. Dos mil años de religión lo ha hecho tan mal. Que hoy en día todavía no podemos entender que es iglesia. Pero cuando nosotros avanzamos en esto, le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele que es la iglesia. Espíritu Santo, por favor, no revelarnos que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la representación de Cristo. Yo no puedo decir que tengo comunión con Cristo y no tengo comunión con la iglesia. Y quiero decirles algo. Ustedes ya lo saben, pero digo para alguien que escuche este video. Te va a ir mal en la vida si no tenés comunión con Cristo y no tenés comunión con la iglesia. Porque vas en contra de lo que Dios estableció. Leíamos recién cuando arrancamos. Y Él mismo, o sea, Jesús mismo, constituyó. Constituir significa lo estableció. Y esto es así. Hoy estamos dando vueltas a ver cómo es la iglesia, qué tendría que... No importa. Te querés reunir en un edificio, reunite. Te querés reunir acá en el patio, reunite. En una casa, reunite. Al lado de un mar, reunite. No es donde vos quieras. El tema es que te entiendas para qué te estás reuniendo. Te estás reuniendo en primer lugar para tener comunión. Para pasar tiempo juntos. Para disfrutarnos. Para disfrutar la porción o ese don de Cristo que está en vos, que me edifica y me hace bien. Que me ayude tal vez a entender lo que yo no entiendo. O que me viene con una palabra justa. Vos tal vez dijiste una palabra así a la pasada, que igual para vos no era nadie. Para mí fue maravilloso. Me hiciste un click de algo que yo estaba trabado toda la semana y no sabía cómo resolverlo. Porque esta es la iglesia. Tenemos que caminar en esta verdad. Por eso los aliento a ustedes y a todos los que están ahí escuchando y los que van a escuchar este video y los que se van sumando a esta comunidad que va armando, que se va armando. Y a aquellos que sean parte de otras iglesias porque no terminan nosotros. El cuerpo de Cristo es enorme, como decíamos anoche. Está distribuido en todo el mundo. Millones son cristianos. Que todos los que puedan escuchar esto podamos reflexionar en este sentido. Necesito tener comunión con la iglesia. No puedo decir que tengo comunión con Cristo y no tengo comunión con la iglesia porque Cristo y la iglesia son uno. ¿Y cómo lo entiendo esto? ¿Cómo se me hace una práctica en mí? Perseverando. Perseverando en la comunión unos con otros. Perseverando en las relaciones. La primera iglesia lo más fuerte que tenían eran las relaciones. ¿Por qué lo hicieron así? Porque lo aprendieron de Jesús. ¿Qué fue lo más importante de Jesús con su discípulo? Las relaciones. Todo el tiempo estaban juntos. Comían juntos. Viajaban juntos. Andaban juntos. Durante tres años se estuvieron juntos. Durante tres años. La gente que nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando ellos se juntaban todos. Hermanos vivían juntos. O sea, no vivían juntos bajo el mismo techo. O sea, pasaban tiempos juntos. Y por eso Pablo habla del amor, ¿no? Porque no es que todos eran iguales o todos eran perfectos. No, no, eran todos diferentes. Todos en el proceso estaban. De crecimiento y estaba el amor que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Claro. Como lo tocamos anoche también, ¿no? La necesidad de entender que somos todos diferentes. Y que está bien que seamos diferentes. En lo único que sí tenemos que pensar lo mismo es en la doctrina de Cristo. En eso sí tenemos que pensar lo mismo. Porque es una fe, un señor, un bautismo, una iglesia. O sea, es uno. Pero después nos vamos a manifestar de otra manera. Muy diferente unos con otros porque tenemos diferentes dones. Algún día vamos a hablar. El Padre te da dones. Cristo te da dones. Y el Espíritu te da dones. O sea, vos sos un conjunto de dones que a veces ni sabés cuáles son los que tenés. ¿Sí? Y que a medida que vas relacionándote con la iglesia van surgiendo. Porque la mayoría de los dones son para la edificación del Elesia. No para afuera. Eso que dice el que dé con libertad, ¿no? Con generosidad. Era primero para la iglesia. Después era para los que no eran de la iglesia. Primero era para la iglesia. Ah, le di un montón a mi vecino y me pagó re mal. Y claro, si no era la iglesia. Le diste a un vago que se estaba emborrachando. Le diste 100 pesos. Le diste 1000 pesos para que compre pan. Y se fue a comprar el tetrabí. Entonces lo hiciste mal. Esos 1000 pesos eran para sembrar a alguien en la iglesia que estaba pasando necesidad. Como decía. Y no había ningún necesitado entre ellos. Y compartían todas las cosas. Y tenían todas las cosas en común. Era una familia. En mi casa cualquiera de mis hijos puede abrir el heladero y comer lo que quiere. ¿Por qué? Porque están todas las cosas para todos. Es todo en común. A veces comen de más y me dejan sin banana. No, yo voy a comer banana ni de más. Pero es familia. Y hay que soportar. Y hay que soportar. No, pero hablando en serio. Yo los aliento a que podamos seguir avanzando. En perseverar en la comunión. Perseverar en la comunión. Cuando hagamos los mit, traten de estar. Cuando nos convocamos para reunirnos, traten de estar. Si ustedes se quieren visitar uno con otro, para nosotros no nos molesta. No hay problema por eso. O sea, tengamos comunión. Mándense mensajitos. Pregúntense cómo están. Está bueno porque somos familia. Hagámoslo. Jesús dijo, cuando los vean todos siendo uno, el mundo creerá. Y ahí termino diciendo esto. ¿Por qué los que no eran cristianos querían estar con los cristianos? Porque veían esto en ellos. Todas las religiones no les mostraban para nada lo que venían los cristianos. Los judíos eran la clase, la casta ya religiosa, intocables y la gente por acá. Otras religiones que existían también eran lo mismo. En cambio, estos estaban todos juntos. Vos mirabas y decís, ¿cuál será Pedro de todos los que están ahí? ¿Quiénes eran los apóstoles los que están ahí? Pasaban desapercibidos. ¿Quiénes eran los pastores de esa ciudad? No sé, pasaban desapercibidos. Pasaban desapercibidos porque eran igual. Entonces había igualdad. A nadie les faltaba nada. Tenían comunión. Es más, algunos hasta vendían las cosas y las ponían al pedo apóstoles para que repartieran. La gente decía, yo quiero estar con esos locos. Mirá lo que es eso. Estaban oprimidos por Roma. Oprimidos por la religión, los judíos, en ese tiempo. Los que eran gentiles también oprimidos por Roma porque Roma gobernaba todo. Pero cuando vieron la iglesia y dijeron, esto es diferente. Esta gente tiene otra forma de vivir. No vemos egoísmo. No vemos en ellos que uno se está llevando todo. No vemos que un protagonista son todos. Entonces cuando la gente vea eso, van a creer. Jesús dijo, cuando ustedes se amen unos a otros, en eso van a creer que son mis discípulos. Cuando los vean todos unidos, ahí el mundo va a creer. Hoy el mundo no cree en la iglesia. Hay un montón de gente que dice, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Claro, pero no creen en esa iglesia que conocieron que no es la iglesia. Pero cuando vean la verdadera iglesia, sí van a creer. Hay toda una generación, estos niños que están allá arriba, estos que están acá, que necesitan ver la iglesia. Nosotros conocemos, y estamos empezando a conocer este tiempo también jóvenes, gente joven, que no quieren ir a la iglesia, pero les gustaría estar en un lugar así como este. ¿Por qué? Porque hay una generación que ya se cansó de eso. De hecho, hoy en día, cada vez más gente ya se cansa de la liturgia. Le es pesado volver a ir el sábado o el domingo a reunirse otra vez. Hay mucha gente que la disfruta, y está perfecto. Pero hay gente que ya le es pesado. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Nosotros cuando éramos pastor de auditorio, de templo, como le dicen, yo me bajaba después de predicar, quería saludar a los hermanos, y teníamos 50 o 60 personas, lo primero. Y no llegaba a saludarlos a todos, se me iban antes que se fueran. Y cuando los saludo era, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. O sea, ¿qué comunión podía tener? Imagínate cuando teníamos más de 100, no sé, olvidate, había uno que vino, no sé si había venido. O sea, eso no es iglesia. Iglesia es esto. Y no solamente que todo pase por mí. Porque si todo esto pasara por mí, yo estaría preocupado. Y ustedes tendrían que estar preocupados también. No, todos tenemos una palabra de aliento para el otro. Y todos podemos recibir una palabra del otro. Tenemos que tener humildad de recibirla. Por eso les aliento a que vayamos en esta dirección. Que podamos pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos revele cada día más al Hijo, que nos revele a Cristo y que nos revele la Iglesia. Porque son dos misterios. Pero cuando esos misterios nos son revelados, nosotros entramos bien en otra dimensión. Nuestra vida es totalmente diferente. Totalmente cambia. Es imposible que te sientas solo. Es imposible que sientas que nadie te entiende. No, es imposible. Porque la Iglesia está ahí. La Iglesia está para ayudarte. La Iglesia está para apoyarte. La Iglesia está para instruirte. La Iglesia está para exhortarte, si te digas exhortar. La Iglesia está para apoyarte. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estamos manifestando los frutos de Cristo. Y los frutos de Cristo son amor, paz, paciencia, gozo. Los mismos frutos que Él manifestó, los manifestamos como Iglesia. Y nunca te vas a sentir solo porque sos parte de algo. En el otro tiempo éramos parte de un ministerio, ¿verdad? De una denominación. Dios no quería eso. Dios quería que seamos parte de un mismo cuerpo. Y ese cuerpo, hay un pedacito acá hoy reunido. Y tal vez en la otra parte del mundo, ahora que son las 12 de la noche, tal vez alguno en un lugar oculto, escapando, que no los maten, se están reuniendo también. Y también son cuerpos. También es cuerpo de Cristo. Por eso no uno tiene que importar cómo nos reunimos, sino es para qué nos reunimos. ¿Para qué nos reunimos? Nos reunimos para tener comunión. Nos reunimos para perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Nos reunimos para orar. Nos reunimos para oírnos. Nos reunimos para conocernos. Nos reunimos para perseverar en afianzar relaciones fuertes, estrechas, firmes, que nos permitan caminar la vida juntos. Esto se va a poner feo. El mundo se va a poner cada vez más feo. Y en todo lugar donde se pone feo, ¿qué hace la iglesia? ¿Se divide? ¿Se separa? Se juntan. Se juntan, se unen, se potencian. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Esperaron que venga lo malo para juntarse? No, ya se juntaban de antes. Ya sabían que el refugio a todo lo que esté pasando es la iglesia. No un lugar, la gente, el grupo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Hacemos la oración. Padre, te damos gracias. Te honramos, Dios, por esta palabra. Pedimos que tu espíritu se haga fuerte en nosotros y en todo aquello que puedan ver este video después. Ábrenos el entendimiento, Espíritu Santo. Revelanos este misterio oculto que es la iglesia. Dos mil años llevamos de iglesia sobre la tierra y todavía no la vemos manifestada como tú quieres que se manifieste. Tráenos luz al entendimiento. Tráenos luz al entendimiento. Hacenos entender la necesidad de estar juntos. La necesidad de perseverar en la oración, de perseverar en las enseñanzas de Jesús, de perseverar en la comunión. Que podamos dejar de lado todo obstáculo que nos impide poder reunirnos cuando nos convocamos. Señor amado, que podamos de una vez por todas madurar en entender que cada vez que nos vamos a reunir, si algo pasa es porque algo nos está impidiendo llegar a reunirnos. Porque vos lo que más querés es que estemos juntos, que estemos juntos en comunión. Y siempre en el mundo espiritual va a haber algo que ponga una traba para que no podamos estar juntos. Señor amado, ayúdanos a madurar y a entender, Dios mío, que cuando lleguen esos momentos tenemos que dejar todo de lado y seguir adelante. Porque es necesario pasar tiempo juntos en comunión. Abrinos el entendimiento, Espíritu Santo, que podamos entender claramente qué es la iglesia. Padre, bendigo por este medio, primero a todos los que estamos reunidos en este lugar. Los bendigo, Señor amado, gracias por ellos. Me bendicen sus vidas, me edifican sus vidas, me hace bien pasar tiempo con ellos. Gracias, Padre. Valoro los dones que has puesto en cada uno. Valoro la vida de cada uno. Valoro, Dios mío, todo lo que tú haces con sus vidas. Cómo te manifiestas a través de ellos, lo valoro enormemente, Señor, porque hace muy bien a mi vida, me edifica. Mi alimento de lo que ellos tienen, Señor. Y también oro, Dios mío, por todos aquellos que están en todo el mundo, Dios amado, intentando cada día, perseverando en ser tu iglesia. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Dios, por ese cuerpo tuyo que se manifiesta aquí en la tierra, que tiene la única función de dar a conocer a Cristo y su misión. Papá, te amamos, te honramos y descansamos, Señor, en esta verdad. Y pedimos a tu espíritu que todos los días nos convoque a amar a la iglesia, a cuidar a la iglesia, a edificar a la iglesia, a restaurar a la iglesia, a orar por la iglesia. Y a sentirnos que somos parte de algo que es lo más importante que puede haber en esta tierra, que no es una institución, no es una organización, no es nada creado por los hombres, sino que es tu cuerpo la manifestación de Cristo en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Corto acá el videíto.